Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario, Marino y Corales. Bueno, hoy un poquito de aclaración sobre el tema de Agas. Algún mensaje que he recibido, tanto por vía WhatsApp como vía YouTube, en cuanto a los acuarios ciclados y el mensaje de luego no va en dirección a los acuarios ciclados. Los acuarios que se están ciclando son un desequilibrio constante en el que forma parte toda la plaga, pero no es para nada malo, o sea, es parte del ciclado y de hecho no hay que trabajar en quitar ese tipo de alga, sin simplemente pasar ese ciclado. El mensaje iba precisamente para los acuarios ya establecidos, de los cuales hay un poquito de alga, bueno, un poquito o bastante, o plaga de alga de cualquier tipo pues para saber por qué salen las algas, qué tipo de alga es, cuál es la función del alga, qué tipo de problema estamos teniendo en el acuario y simplemente pues trabajar sobre ello, ¿vale? Entonces nada más, simplemente era para aclarar ese tema y bueno, y confirmar que los ciclados son aparte, es un momento en el que hay muchas plagas, muchos desequilibrios, etcétera, pero que son parte del ciclado y parte del hobby, así que esos hay que pasarlos y simplemente sin preocupación, esperar a que el agua se establece y por tanto ese tipo de plagas se desaparezcan. Había un mensaje que decía que tenía muy poquito o que no había tenido fosfatos o que no sabía cómo subir los nitratos. Bueno, lógicamente sin carga biológica es muy difícil subir los nitratos, sabemos que los nitratos son parte de una nitrificación que hace unas bacterias y bueno, pues que convierten el amonía con nitritos y este a su vez, pues otro tipo de bacterias lo convierten en nitratos. Lógicamente si no hay amonía en algún momento no hay nitratos, entonces el tema está en el que habría que añadirlo de forma manual. Yo cuando he añadido lo he hecho vía nitrato potásico, de hecho todavía tengo por ahí un recipiente con nitrato potásico y en momentos en los que he tenido acuarios con muy poca población, pues he tenido que añadir nitrato potásico o bien porque los he tenido con una carga muy elevada de carbono para reducir, bueno, según tabla de Redfield, reducir los tres parámetros que son carbono, nitrato y fosfato y cuando el elemento precisamente que faltaba era el nitrato, pues lo agitaba vía nitrato potásico, ¿vale? Tener en cuenta que esto al final no deja de ser un fuego entre tres, que son, ya como os he dicho antes, el carbono, el nitrato y el fosfato y por lo tanto, pues hay que aditarlos de la manera que hay que aditarlos, o sea, el elemento que falta es el elemento que hay que aditar. Normalmente suele ser el carbono, pero muchas veces nos podemos quedar sin nitrato porque estamos aditando carbono nosotros, entonces si aditamos NOPOX y nos quedamos sin nitrato, pues el NOPOX no va a hacer nada porque sin nitrato no hay efecto, las bacterias se alimentan de los tres a la vez en una proporción totalmente cerrada y por lo tanto, si hay un elemento que es el elemento faltante, pues lógicamente hay que aditarlo. Cuando estamos aditando uno y nos falta el otro, también hay que aditarlo si queremos quitar el tercero, ¿no? Así que, bueno, es un poquito más complicado, pero al final yo creo que es más fácil trabajar sobre, si por ejemplo, si lo que queremos es reducir fosfato, es más fácil trabajar con productor de fosfatos a nivel, bueno, pues a nivel, ¿cómo se llama? Los filtros, los, bueno, se me ha ido el nombre ahora, ¿no? El nombre comercial que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, yo estoy usando el, ¿cómo se llama? El Fosgar creo que es, Fosgar de Sitcher, ¿vale? La resina es Fosgar. Así que, bueno, pues es más fácil con Fosgar o con Pell o con Pog 4x4 o con ese tipo de resinas de larga duración, de corta edad, en función de como queramos, que aditar vía NOPOX o vía, por ejemplo, carbono con nitrato potásico, ¿no? Así que, bueno, chicos, esta es la creación del vídeo. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.